Soy José Roca, soy fisioterapeuta y osteópata. Llevo 10 años trabajando en el Córdoba Club de Fútbol y tengo mi clínica privada de hace un año aproximadamente. Yo creo que los pacientes lo que más valoran de mi clínica es un poco el tratamiento integrador que realizamos, tanto enfocado a deportistas como también a gente de a pie. Lo que buscamos al final es dar un servicio de calidad en el que somos capaces de integrar la osteopatía, la fisioterapia. En estos dos meses que llevo con la tecnología NESA estoy empezando ya a notar que hay gente que viene demandando solamente la NESA. El ser no invasiva te da acceso a prácticamente todo tipo de población. Poder destacar a nivel de patología crónica efectos bastante beneficiosos de forma rápida que a lo mejor de otra forma creo que no habría sido posible. A lo mejor pacientes con los que llevas trabajando mucho tiempo o que ya llevas más años de tratamiento con ellos y demás, como al aplicar ahora la tecnología NESA somos capaces de incidir sobre aspectos que antes no tenían repercusión. Creo que es bastante positiva por cómo se puede integrar con el resto de terapias que utilizamos. Es una tecnología innovadora, diferente, que está trabajando sobre un sistema sobre el que no éramos capaces de incidir y creo que tiene un amplio abanico de futuro tanto a nivel de deporte como a nivel de clínica diaria.